Ahora escuchemos la homilía del Papa Francisco. El Espíritu del Señor está sobre mí. A partir de este versículo comenzó la predicación de Jesús y este mismo versículo dio inicio a la palabra que acabamos de escuchar. Así pues, al principio está el Espíritu del Señor. Y sobre Él quisiera reflexionar hoy con ustedes, queridos hermanos, sobre el Espíritu del Señor. Porque sin el Espíritu del Señor no hay vida cristiana y sin unción no hay santidad. Él es el protagonista. Y eso es hermoso. En este día en que nació el sacerdocio, es hermoso reconocer que Él está en el origen de nuestro ministerio, de la vida y de la vitalidad de todo pastor. En efecto, la Santa Madre Iglesia nos enseña a profesar que el Espíritu Santo es dador de vida. Como lo afirmó Jesús diciendo, el Espíritu es el que da la vida. Una enseñanza de la que hizo eco el apóstol Pablo, quien escribió que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y habló de la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Sin Él, tampoco la iglesia sería la esposa viva de Cristo, sino a lo sumo una organización religiosa. No sería el cuerpo de Cristo, sino un templo construido por manos humanas. ¿Cómo puede edificarse la iglesia si no es a partir del hecho de que somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros? No podemos dejarlo de lado o aparcarlo en alguna zona de devoción. Al centro. Necesitamos decirle cada día, ven, ven, porque sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cada uno de nosotros puede decir esto. No es una presunción, sino una realidad. Pues todo cristiano, especialmente todo sacerdote, puede hacer suyas las siguientes palabras. Porque el Señor me ha ungido. Hermanos, sin méritos, por pura gracia, hemos recibido una unción que nos ha hecho padres y pastores de un pueblo santo de Dios. Consideremos, pues, este aspecto del Espíritu, la unción. Tras la primera unción que tuvo lugar en el vientre de María, el Espíritu descendió sobre Jesús en el Jordán. Después de esto, como explica San Basilio, toda acción de Cristo se iba realizando con la presencia del Espíritu Santo. En efecto, por el poder de esa unción, predicaba y realizaba signos. En virtud de ella salía esa fuerza que sanaba a todos. Jesús y el Espíritu actúan siempre juntos, de modo que son como las dos manos del Padre. San Ireneo decía esto, que, extendidas hacia nosotros, nos abrazan y nos levantan. Y por ellas fueron marcadas nuestras manos, ungidas por el Espíritu de Cristo. Sí, hermanos míos, el Señor no solo nos ha elegido y llamado de aquí y de allá, sino ha derramado en nosotros la unción de su Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles. Hermanos, nosotros somos los ungidos. Fijémonos, pues, en ellos, en los apóstoles. Jesús los eligió y a su llamada dejaron sus barcas, sus redes, sus casas. La unción de la Palabra cambió sus vidas. Con entusiasmo siguieron al Maestro y comenzaron a predicar, convencidos de que más tarde realizarían cosas aún mayores. hasta que llegó la Pascua. Allí todo pareció detenerse. Llegaron y empezaron a renegar y abandonar al Maestro. No tengamos miedo, ¿eh? Tenemos que ser valientes para poder soportar nuestra vida y también las propias caídas. Llegaron a renegar y abandonar al Maestro. Tomaron conciencia de su propia incapacidad y se dieron cuenta de que no lo habían entendido. Él no conozco a ese hombre que Pedro pronunció en el patio del sumo sacerdote después de la última cena. No es solo una defensa impulsiva, sino una confesión de ignorancia espiritual. Él y los demás quizás esperaban una vida de éxito detrás de un Mesías que atraía multitudes y hacía prodigios, pero no reconocían el escándalo de la cruz que echó por tierra sus certezas. Jesús sabía que no lo lograrían nada solos y por eso les prometió el paráclito. Y fue precisamente esa segunda unción en Pentecostés la que transformó a los discípulos llevándoles a pastorear el ruido de Dios y ya no a sí mismos. Esta es la contradicción que hay que resolver. Ser pastores del pueblo de Dios o de mismo. El Espíritu me tiene que enseñar este camino. Y fue esa unción de fuego la que extinguió su religiosidad centrada en sí mismos y en sus propias capacidades. Al recibir el Espíritu, los miedos y vacilaciones de Pedro se evaporan. Santiago y Juan, consumidos por el deseo de dar la vida, dejan de buscar puestos de honor. El carrerismo nuestro, hermanos. Los demás ya no permanecen encerrados y temerosos en el cenáculo, sino que salen y se convierten. Es esto lo que cambia nuestro corazón. Un plan diferente. Hermanos, un semejante itinerario abraza nuestra vida sacerdotaria apostólica. También para nosotros hubo una primera unción que comenzó con una llamada de amor que cautivó nuestros corazones. Por ella soltamos y dejamos las amarras. Sobre ese entusiasmo genuino descendió la fuerza del Espíritu que nos consagró. Luego, según el tiempo de Dios, llega para cada uno la etapa pascual que marca el momento de la verdad. Y es un momento de crisis que tiene diversas formas. A todos, ¿eh? Antes o después nos sucede que experimentamos decepciones, dificultades y debilidades. Con el ideal que parece desgastarse entre las exigencias de la realidad mientras se impone una cierta costumbre y algunas pruebas antes difíciles de imaginar hacen que la fidelidad parezca más difícil que antes. Esta etapa de esta tentación, de estas caídas que hemos tenido y que tendremos, esta etapa representa un momento culminante para quienes han recibido la unción. De ella se puede salir mal parado, deslizándose hacia una cierta mediocridad, arrastrándose casi natamente hacia una normalidad en la que se insinúan tres tentaciones peligrosas. La del compromiso, por la que uno se conforma con lo que se puede hacer. La de los sucedáneos, por lo que uno intenta llenarse con algo distinto respecto a nuestra unción. Y la del desánimo, por la que insatisfecho uno sigue adelante por pura inercia. Y aquí está el gran riesgo. Mientras las apariencias permanecen intactas sobre el sacerdote, yo soy sacerdote, nos replegamos sobre nosotros mismos y seguimos adelante desmotivados. La fragancia de la unción ya no perfuma la vida y el corazón. El corazón ya no se ensancha, sino que se encoge, envuelto en el desencanto. Es algo destilado, ¿lo saben? Cuando el sacerdocio lentamente va cayendo sobre el clericalismo y el sacerdote se olvida de que es pastor del pueblo para convertirse en clérigo de Estado. Pero esta crisis puede convertirse también en el punto de inflexión del sacerdocio, en la etapa decisiva de la vida espiritual en la que hay que hacer la elección definitiva entre Jesús y el mundo, entre la heroicidad de la caridad y la mediocridad, entre la cruz y un cierto bienestar, entre la santidad y una honesta fidelidad al compromiso religioso. Al final de esta celebración de nuestro sacerdocio. Es el momento bendito en el que, como los discípulos en Pascua, estamos llamados a ser suficientemente humildes para confesarnos vencidos por Cristo humillado y crucificado, aceptar, iniciar un nuevo camino, el camino, el del Espíritu, el de la fe y el de un amor fuerte y sin ilusiones. Es el kairós en el que descubrir que las cosas no se reducen a abandonar la barca y las redes para seguir a Jesús durante un tiempo determinado, sino que exige ir hasta el Calvario, acoger la elección y el fruto e ir con la ayuda del Espíritu Santo hasta el final de una vida que debe terminar en la perfección de la divina caridad. Con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es el tiempo para nosotros como para los apóstoles de una segunda unción, también una segunda llamada que tenemos que escuchar en la que acojamos al Espíritu no en el entusiasmo de nuestros sueños, sino en la fragilidad de nuestra realidad. Es una unción que desvela la verdad en lo profundo de nosotros mismos que le permite al Espíritu ungir nuestras debilidades, nuestros trabajos, nuestra pobreza interior. Entonces, la unción tiene un nuevo buen olor, la fragancia de Cristo y no la nuestra. En este momento, interiormente estoy haciendo memoria de algunos de ustedes que están en crisis, digamos así, que están desorientados y que no saben cómo retomar el camino, cómo regresar al camino para esta segunda unción del Espíritu. a estos hermanos los tengo presentes. Simplemente les digo, ánimo, el Señor es más grande que tus debilidades, el Señor es más grande que tus pecados. Confía en el Señor y déjate llamar por segunda vez, esta vez con la unción del Espíritu Santo. La doble vida no te ayudará. Tirar todo por la ventana tampoco. Mira adelante. Déjate acariciar por la unción del Espíritu Santo. El camino para este camino de maduración es admitir las propias debilidades. A esto nos exhorta el Espíritu de la verdad que nos impulsa a mirar hasta el fondo de nosotros mismos para preguntarnos ¿mi realización depende de lo bueno que soy, del cargo que obtengo, de los cumplidos que recibo, de la carrera que hago, de los superiores o colaboradores que tengo? ¿De las comodidades que puedo garantizarme o depende de la unción que perfuma mi vida? Hermanos, la madurez sacerdotal pasa por el Espíritu Santo. Se realiza cuando Él se convierte en el protagonista de nuestra vida. Entonces, todo cambia de perspectiva. Incluso las decepciones y las amarguras cambian porque ya no se trata de mejorar componiendo algo, sino de entregarnos sin reservarnos nada a Aquel que nos ha impregnado de su unción y quiere llegar hasta lo más profundo de nosotros. Hermanos, redescubramos entonces que la vida espiritual se vuelve libre y gozosa no cuando se guardan las formas y se hace un parche, sino cuando se deja la iniciativa al Espíritu y abandonamos abandonados a sus designios nos disponemos a servir donde y como Él nos pida. Nuestro sacerdocio no crece remendando, sino desbordando. Si dejamos actuar en nosotros el Espíritu de la verdad, custodiremos la unción porque saldrán a la luz las falsedades con las que estamos tentados a convivir. Saldrán a la luz enseguida y el Espíritu que lava las manchas nos sugerirá sin cansarse que no manchemos la unción ni un poco. Me viene a la memoria aquella frase de Coelet que dice una mosca muerta corrompe y hace fermentar el óleo del perfumista. Toda doblez la doblez clerical toda doblez que se insinúa es peligrosa. No hay que tolerarla sino sacarla a la luz del Espíritu porque si nada es más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. El Espíritu Santo es el único que nos cura de las infidelidades. para nosotros es una lucha a la que no podemos renunciar. En efecto es indispensable como escribía San Gregorio Magno que quien predica la palabra de Dios quien anuncia la palabra de Dios considere primero cómo debe vivir para luego de su vida deduzca que cómo debe predicar que no se atreva a decir exteriormente lo que no hubiera oído primero en el interior. Y es el Espíritu el Maestro interior al que hay que escuchar sabiendo que no hay nada en nosotros que Él no quiera ungir. Hermanos custodiemos la unción que invocar al Espíritu no sea una práctica ocasional sino el aliento de cada día. Ven, ven, cuida y yo ungido por Él estoy llamado a sumergirme en Él a dejar que Su luz entre en mi opacidad que tenemos tantas para encontrar la verdad de lo que soy. Dejémonos impulsar por Él para combatir las falsedades que se agitan en nuestro interior. Dejémonos regenerar por Él en la adoración porque cuando lo adoramos adoramos al Señor Él derrama Su Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido Él me ha enviado continúa la profecía y me ha enviado a llevar una buena noticia liberación con curación y gracia. En una palabra a llevar armonía donde no la hay. Porque como dice San Basilio el Espíritu es la armonía. Es Él el que hace la armonía. Después de haberles hablado de la unción quisiera decirles algo sobre esta armonía que es su consecuencia. En efecto el Espíritu Santo es armonía. Antes que nada en el cielo San Basilio explica que toda esa armonía sobrecelestial e indecible en el servicio de Dios y en la sinfonía mutua de las potencias supracósmicas es imposible que se conserve si no es por la autoridad del Espíritu. Y luego en la tierra en la iglesia Él es en efecto esa armonía divina y musical que todo lo une. Piensen en un presbiterio sin armonía sin el Espíritu. No funciona. El Espíritu suscita la diversidad de los carismas y la recompone en la unidad. Crea una concordia que no se basa en la homologización sino en la creatividad de la caridad. Así crea armonía en la multiplicidad. Así hace armonía en un presbiterio. En los años del concilio Vaticano II que ha sido un don del Espíritu un teólogo publicó un estudio en el que hablaba del Espíritu no en clave individual sino plural. Invitaba a pensar en Él como una persona divina no tanto singular sino plural como el nosotros de Dios el nosotros del Padre y del Hijo porque es su nexo es en sí mismo concordia comunión armonía. Yo recuerdo cuando he leído este tratado teológico me he escandalizado me parecía una herejía en nuestra formación no se entendía bien cómo era el Espíritu Santo. Crear armonía es lo que Él desea especialmente a través de aquellos a quienes ha derramado su unción. Hermanos crear armonía entre nosotros no es sólo un método adecuado para que la coordinación eclesial funcione mejor no es una cuestión de estrategia o cortesía sino una exigencia interna de la vida del Espíritu. Se peca contra el Espíritu que es comunión cuando nos convertimos aunque sea por ligereza en instrumentos de división habladurías y siempre hacemos lo mismo y nos convertimos en instrumentos de división y pecamos contra el Espíritu y hacemos el juego del enemigo que no sale de la luz y ama los rumores y las insinuaciones que fomenta los partidos y las cordadas alimenta la nostalgia del pasado la desconfianza del pesimismo el miedo tengamos cuidado por favor de no ensuciar la unción del Espíritu y el manto de la Madre Iglesia con la desunión con las polarizaciones con cualquier falta de caridad y de comunión recordemos que el Espíritu en nosotros de Dios prefiere la forma comunitaria es decir la disponibilidad respecto a las propias necesidades la obediencia respecto a los propios gustos la humildad respecto a las propias pretensiones la armonía no es una virtud entre las otras es mucho más San Gregorio Magno escribe de cuando valga pues la virtud de la concordia consta pues que sin ella queda demostrado ayudémonos hermanos a custodiar la armonía empezando no por los demás sino por uno mismo preguntándonos mis palabras mis comentarios lo que digo y escribo tienen el sello del Espíritu o el del mundo pienso también en la amabilidad del sacerdote a veces nosotros los sacerdotes somos mal educados pensemos en la gentileza del sacerdote si la gente encuentra incluso en nosotros personas insatisfechas y descontentas solterones que critican y señalan con el dedo ¿dónde descubrirán la armonía? ¿cuánta gente no se acerca o se aleja porque en la iglesia no se sienten acogidas y amadas sino miradas con recelo y juzgadas? en nombre de Dios acojamos y perdonemos siempre recordemos que ser agrios y quejumbrosos además de no producir nada bueno corrompe el anuncio porque contratestimonia a Dios que es comunión y armonía esto desagrada sobre todo al Espíritu Santo a quien el apóstol Pablo nos exhorta a no entristecer hermanos les dejo estas reflexiones que han salido del corazón tengo en el corazón y concluyo dirigiéndoles una palabra sencilla e importante gracias gracias por su testimonio gracias por su servicio gracias por el bien escondido que hacen gracias por el perdón y el consuelo que dan en nombre de Dios perdonar siempre por favor jamás negar el perdón gracias por su ministerio que a menudo se realiza en medio de mucho esfuerzo y poco reconocimiento hermanos que el Espíritu de Dios que no defrauda a los que confían en Él los llene de paz y lleve a término lo que ha comenzado en ustedes para que sean profetas de asunción y apóstoles de armonía y y y